Un día diferente, así fue el pasado sábado 31 de octubre en las instalaciones de la escuela en Villaligia. Por primera vez se llevó a cabo un festival musical denominado Puertas Abiertas, donde la población disfrutó de presentaciones artísticas y conoció más a fondo lo que es esta institución. También hubo mucha diversión, hasta partidos de fútbol, por ejemplo. Wilber Vargas, director, calificó de exitosa la actividad, pues llegaron más personas de las que esperaban. Muy bien, yo en realidad, como es la primera vez que estábamos realizando esto, entonces tenía una expectativa de que tal vez no iba a haber tanto movimiento, pero bueno, bendito Dios, ya se hicieron los conciertos en la mañana, ha estado entrando y saliendo gente, estamos con las ventas de comida, estamos con los juegos. Esta es la primera vez que la realizaron. Ha venido muchísimos padres de familia con sus niños, han preguntado sobre los instrumentos, los niños están ahí afuera tocando o explicando qué significa cada uno de los instrumentos, además de que, como usted misma dice, efectivamente las puertas abiertas de la escuela el día de hoy es para que la gente pueda venir y que se entere que es la Escuela de Música Sinfónica, una partecita por lo menos. Quienes asistieron afirmaron que el proyecto es importante y debe ser apoyado. La actividad es genial, me parece muy bueno, es algo diferente, que se dé la escuela a conocer a la comunidad. ¿Ya había venido anteriormente? Sí, tenemos una hija acá, entonces ahí constantemente estamos viniendo por ella y a dejarla y a recogerla. ¿Que se sigan haciendo entonces? Que se sigan haciendo, sí, está muy bonito, aprovechamos para almorzar hoy. Excelente, excelente que la escuela se dé a conocer a la comunidad para que puedan venir más niños a estudiar acá. ¿Qué es lo que más le ha gustado de todo? Dino, ahorita estamos almorzando. Me parece excelente porque la Escuela Sinfónica es algo precioso para el Cantón de Pérez Celedón y para los niños. ¿Y que lo continúen haciendo? Que lo continúen haciendo. Está muy linda, sí, como es para recaudar fondos, para ayudar a otros niños, entonces está perfecto. ¿Conocía ya las instalaciones? No, es la primera vez. ¿Qué le han parecido? Muy lindas. Por esa razón afirman que la misma será replicada más adelante. Cabe indicar que además se aprovechó para recaudar fondos para la escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!